¡Seguimos en escala clásica! Ahora sí, la competencia que da inicio, pica en punta, Hugo Pulenta mantiene la vanguardia, se cuela, muy bien Pablo Asi que se pone en segunda colocación, relega a Marcelo Gómez al tercer lugar, cuarto queda Aguirre, quinto el alfa de Díaz Magallanes, sexto Saenz, van a la primera curva, mientras vemos como mantiene el liderazgo Pulenta y vemos los primeros toques incidentes entre los 404 de la Light, de Fabián Ponsi, Carlos Menéndez, Betty Hijo, que pueden seguir adelante pero perdieron varias posiciones y aquí vemos nuevamente pelea por la segunda colocación, Marcelo Gómez que bloquea, se tiraba por afuera, no le alcanzaba, mientras los 128 de mayo y Fonsi empezaban a pelear en la pista, recuperaban posiciones, ahí lo vemos, al 404 de Ponsi y al de Menéndez-Betti, hacía una pequeña luz, Hugo Pulenta, mientras Pablo Asi lo venía aguantando a Marcelo Gómez, lideraba en la Light, Menéndez-Betti padre con el auto del equipo Bardal, y aquí vemos a Irre que se pone en tercera posición y en el fondo vemos como Gandulfo lo tira afuera Menéndez-Betti, un desparramo hicieron allá en el fondo, no alcanzamos a divisar, una lástima, mientras adelante también siguen peleando por las posiciones, Fabián Ponsi que seguía remontando, ahora se ponía a la cola del auto de Lalo Abrego, intentando recuperar lo perdido, también los 128 aprovechando y ganando algunas posiciones sobre los autos de la Light, vemos como pasaba el auto de Menéndez-Betti Jr., todo golpeado, producto de esos dos toques en la primera vuelta, Sigue comandando Hugo Pulenta, más cerca ahora Pablo Asi, tercero Aguirre, cuarto Marcelo Gómez peleando con el Uruguayo, un poquito más atrás Stuart Milne con el 404 blanco, y aquí vemos como Fabián Ponsi daba cuenta de Abrego, pero doblaba abierto, Abrego intentaba recuperar esa posición, se pasaba Oscar Aciuto con el auto que perteneciera a Caroso, el auto multicampeón, y aquí vemos en plena recta la diferencia entre este pelotón con los autos de la categoría mayor de la F y en el fondo los autos de la Light, mucha diferencia, muchos metros, entre ambas categorías ahí pasaba el puntero de la Light, Menéndez-Betti Padre, seguido por Oscar Aciuto, que perdió terreno por una ida de pista, y los dos 128 de Forza, en este caso que venía delante de Mayo, peleando palo y palo, ahí vemos otro de los duelos, como lo encierra, lo tira para afuera Gandulfo, a Menéndez-Betti Jr., mientras vemos el auto de Tawada, con algún problema mecánico entrando a boxes, se le termina la carrera, una lástima, cambios en la punta, se quedaba Pablo Aci, ahora seguía liderando Pulenta, con un poco más de luz sobre el segundo, en este caso Aguirre, que intentaba seguirlo, y más atrás por la tercera colocación, peleando, casi se tocaban los autos de Marcelo Gómez y de Julio Díaz Magallanes, y aprovechaban los dos 404, el de Molinari y el de Stuart Milne, que venían tirando juntos, podían pasar al Alfa, iban por el 1500 del piloto de AG, mientras en la categoría light, también el puntero tomaba mucha diferencia, con el segundo, en este caso, el auto de Fabián Pons, que tenía delante un auto de la F, un 128, ahora tratando de sacárselo de encima, para ir a buscar al puntero de la light, mientras lo veíamos a Molinari, utilizando toda la pista, y un poquito más, también atrás Richard Stuart Milne, que le mostraba el auto, pero no le alcanzaba, Hugo seguía haciendo diferencia, Aguirre intentaba, pero no podía alcanzarlo, bloqueaba a Marcelo Gómez, y otra vez, en este mismo lugar, vemos como Gandulfo lo acomoda, lo tira para afuera, al auto de Bardal, al de Carlos Menéndez, Betty Junior, nueva vuelta cumplida, para el puntero, con el 1500 naranja, Hugo Pulenta, que volvía a utilizar su auto, después de estar ausente, en Río Cuarto, mientras peleaba la posición, Julio Díaz Magallanes, con Marcelo Gómez, no podía pasarlo, y se le venía a Sáenz, y un poquito más atrás, el puntero hacía cada vez, más diferencia, radios de giro ideales, girando solito, y acá vemos, como Vaso de la Light, pierde el auto, se le pone, en sentido contrario, y lo invoca Pimentel, entrando en la curva 1, una lástima, esperemos que puedan seguir, los dos retoman, la cinta fáltica, también el Fiat 600, del Helio Riva, que aparecía, nuevamente en escena, después de varias carreras, de estar ausente, mientras en el fondo, vemos otra vez, un auto, que se va de la pista, es el 1500 de Marcelo Gómez, que venía peleando, con el auto de Sáenz, una lástima, Marcelo venía, peleando los puestos de adelante, y lamentablemente, se queda fuera de la carrera, algún toque, tiene que haber habido, con el Peugeot negro, con el 404 negro, Marcelo que cruza la pista, con toda la bronca, me imagino, mientras aquí, lo vemos venir, Oscar Aciuto, más atrás, el auto de Bardal, el que viene liderando, el TMH Light, con mucha diferencia, sobre el auto de Fabián Ponce, el 404 naranja, que ahí lo vemos, en primer plano, y más atrás, viene Lalo Abrego, entre medio de los 128, de Forz, que ahí, pisa el pasto, y el de Mayo, el plateado, que intentaba seguir el ritmo, en la punta, sigue haciendo diferencia, hubo Pulenta, ahora, ya con, Molinari, que se acaba de poner segundo, utilizando toda la pista, se pone de costado, el auto de Sáenz, no le pegan de casualidad, lo esquiva Boer, también lo esquiva Gastón Gómez, a ver si puede retomar la marcha, que lugar, complicado, para quedarse parado, puede sacarlo, mientras la segunda posición, sigue muy disputada, por ahora, la mantiene, el piloto, Rosarino, Molinari, mientras, Aguirre, y Stuart Milne, están muy cerca, ahora, vemos como, se agitan, las banderas amarillas, entre el auto, de seguridad, para, neutralizar, la competencia, hasta sacar, el auto, de Marcelo Gómez, que ha quedado, en una, posición, media incómoda, y peligrosa, nosotros, nos vamos, una pausa, y al regresar, la finalización, de esta, entretenida competencia, Gracias.